Redes de fibra óptica, comunicaciones satelitales, así como torres de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la moderna infraestructura de comunicaciones que se despliegan por el país a través de Vive Digital. Actualmente, 325 municipios acceden a Internet de banda ancha y al finalizar el 2012, se sumarán otras 226 poblaciones conectadas gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Más de 2.000 comunidades de los centros poblados rurales contarán con el servicio de Internet. Entretanto, en la Orinoquía, Amazonía, Chocó y Providencia, se desplegarán sistemas de microondas terrestres y satelitales para masificar Internet hasta en las zonas más apartadas del país. Estos avances en Internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres las tecnologías de cuarta generación para acceder a Internet sin cables. Colombia vive digital.